Así es, bueno, muchísimas gracias. Viendo un poco todo lo que es la actividad, ¿no es cierto?, agroindustrial del departamento Río Segundo en esta 57 expo de Villa de Rosario. Felicitando a los organizadores y a los expositores, en definitiva, también que apuestan en una situación complicada en este momento del país, pero que, en definitiva, todos entendemos que es así, ¿no?, visibilizando la industria, visibilizando el campo, como uno puede salir adelante o aportar su grado de responsabilidad en esta situación para tratar de paliar la situación. Bueno, hoy la visita de Laguna Larga a la ciudad de Villa de Rosario, pero Laguna Larga con una invitación más que importante para la semana del 15 de septiembre, para el fin de semana ese. Sí, gracias por recordarlo. El 15 de septiembre y el 16 de septiembre vamos a estar con el rally provincial en la fecha, la séptima fecha del rally provincial en Laguna Larga. El 15 de septiembre, a partir de las 20, 30 horas, tenemos el superespecial nocturno. Eso es realmente una jornada muy, muy atractiva, en la que invitamos a todos aquellos que nos estén escuchando, porque es absolutamente gratis, es entrada libre y gratuita. Un superespecial que se corre en el centro del pueblo, que tiene dentro del trazado una parte en tierra, pero gran parte en pavimento. Tenemos 96 autos inscriptos, muchos son Maxi Rally, muchos son N4, son los autos más potentes que vienen, entonces el condimento de la noche, el pavimento, las luces, el ruido de los motores, realmente es muy atractivo, invito a todos aquellos que nos estén escuchando a llegarse el 15 de septiembre a la noche. Y el 16, a partir de las 9 de la mañana, las etapas de tierra habitual, ¿no? Bueno, un evento que ella lo tomó como propio, la Municipalidad de Laguna, ¿no? La comunidad. Sí, este es el quinto año, lo recuperamos después del 2004, que lo perdimos, y tenemos esta fecha gracias al trabajo de los chicos, de los amigos del Rally, que es un grupo de vecinos de Laguna Larga, que trabaja año a año para esto, y bueno, el aporte de los comercios, de las industrias, de la Municipalidad de Laguna Larga, del gobierno de la provincia de Córdoba, para tener esta fecha tan importante. El 15 de la noche hay 5.000 personas, para darse una idea de lo que es el evento, donde todos disfrutan. Hay muchísima seguridad, tenemos el apoyo de la policía de la provincia, así que volvemos a invitar para el Rally, ¿no? Más allá de que es un excelente espectáculo, una excelente posibilidad de lo que se refiere a la parte social y económica para la localidad, por la magnitud de gente que se maneja. Sin duda, a eso apostamos nosotros, a eso, ese es nuestro objetivo. Obviamente, más allá de lo deportivo, más allá de lo recreativo, está lo económico, comercial, que es que más gente venga a nuestro pueblo y pueda consumir, ¿por qué no? O sea, ir a los restaurantes, a los comedores, cargar combustible, como siempre decimos, ese es el objetivo, generar este movimiento comercial y económico. Déjame también invitar para el 5 de octubre, a las 21 horas, va a estar Pilar Sordo, con una nueva gira que hace, con su nuevo material, el 5 de octubre. Y el 14 de octubre, bien argentino, ambas en el Centro Cultural Municipal, bien argentino, con Ángel Carabajal, Marcelo Iripino, Noel Marzol, Fernando Bertona, haciendo esta propuesta que ganó el Carlos de Oro, en Carlos Paz, va a estar en la una larga el 14 de octubre.